Entramos en la sede del barrio Parque Este de la ciudad de Cutralcó. Estamos con los integrantes de la comisión vecinal. Muy buenos días. Y bueno, ya preparando actividades en relación más que nada por el Día de la Madre. Sí, buenos días, Edu. Buenos días a la audiencia y a todos los que nos van a ver. Y sí, estamos ya en la recta final de la actividad que hemos planteado para el día de mañana por el festejo, obviamente, del Día de la Madre. Así que estamos con todas las expectativas. Bien, bueno, contamos un poquito qué van a tener más que nada con el tema del agazasco para las madres, qué va a haber cada persona que se acerca. Bien, es un show. Tenemos varios artistas invitados del barrio, más que nada. Después vamos a tener varias mujeres antiguas del barrio, digamos. O sea, la invitación ya la venían haciendo, digamos, se estuvieron recorriendo el barrio. Sí, sí, se le entregó a las mujeres destacadas, se le entregó la tarjeta casa por casa. También tenemos dos homenajes de dos personas que ya nos dan, dentro de nosotros. Y bueno, esperamos a todas que puedan estar. Y va a estar muy lindo, es a partir de las 16 horas. Y bueno, lo que le pedimos por ahí a las mamás, es solamente para las mamás, por el tema de los niños. Y que acá es un espacio muy reducido y donde están pocas. Bien, o sea, la invitación que ha abierto, digamos, para las mujeres más que nada. Y bueno, para que aparte disfruten de su día, ¿no? Claro, tal cual. Sigue superlizando, pero no pasan por él. Bien. Por otro lado, bueno, ¿cómo estamos con relación a las actividades acá en la sede? Bien, Edu, como verás, bueno, ahora justamente se está desarrollando todo el taller de corte y confección. La verdad que son talleres muy concurridos. En sí, todas las actividades que hay en la sede, la verdad que, gracias a Dios, son muy concurridas. Y toda la semana la sede está con muchas actividades. Así que por esa parte estamos muy contentos, porque hemos logrado sostener en estos meses todas las actividades. Y bueno, gracias a Dios, vemos cómo los vecinos participan y demás. Y eso a nosotros nos pone muy contentos. Bien, de todas formas, aquellos que quieran averiguar sobre las diferentes actividades, tienen que acercarse directamente acá a la sede. Sí, se acercan a la sede o si no, también a través del Facebook de la sede, sede Parque Este, nos encuentran ahí y nosotros subimos, de ahí van a encontrar todas las actividades y todo lo relacionado al barrio van a encontrar ahí. Bien, entonces volvemos a repetir para el día de mañana, a partir de qué hora se va a estar realizando acá en la sede del barrio Parque Este. A partir de mañana, las 16 horas, lado agrio 1400. Y bueno, también con respecto a lo que estaba comentando Juan, tenemos teléfono conectado a fibra bártica. Bien. Tenemos internet, la sede, así que tenemos teléfono. También está publicado en nuestra página de teléfono por cualquier consulta en la abril de mañana. Por ahí en la tarde no nos acercamos mucho con el tema de no interrumpir las actividades. Gracias. Gracias. Gracias.